Música Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y analista con frecuencia a través de nuestra cuenta de twitter algunos seguidores me preguntan cuál es la técnica más efectiva en términos de inversiones y finanzas para lograr la libertad, la libertad financiera a este respecto tengo algunos comentarios aunque soy economista y tengo un posgrado en finanzas además de diplomados en gerencia financiera valoración de inversiones y gestión bursátil y adicionalmente un máster en gestión de empresas esto no fue lo que me dio la libertad ¿alguna vez han conocido personas con muchos títulos pero sin un duro en el bolsillo? esto ocurre porque las universidades se han convertido en grandes fábricas de salchichas que todos se querían comer en la era industrial pero que nadie quiere en la era de la información y esto es lo que provoca el elevado desempleo las universidades se han concentrado en obligar todos los días a millones de jóvenes a memorizar miles de datos y cosas que nunca van a utilizar y que por lo tanto nunca les va a servir para progresar el éxito no es intelectual el éxito es emocional el éxito tiene que ver con la capacidad de conectar con otros seres humanos y tiene también que ver con la capacidad de convertir nuestros sueños en realidad en la escuela nunca nos enseñaron a ser ganadores en la vida pero si nos enseñaron cuáles eran los ríos y los mares como si fuéramos a ser pescadores por eso existe tanto intelectual pobre y sin las herramientas para convertir las ideas en dinero pero eso no va a cambiar las universidades y escuelas no van a cambiar Portelli Gasset decía que es más fácil cambiar un cementerio de sitio que cambiar un modelo educativo la historia de pobres que se crían entre los pobres con profesores que también son pobres y enseñando hábitos de pobre se continuará repitiendo los que tenemos que cambiar somos nosotros a mí no me hizo libre la universidad o el intelecto a mí me hizo libre financieramente leer autores como Robert Kiyosaki con padre rico, padre pobre retírate joven y rico o el cuadrante del flujo del dinero o a Napoleón Gil compiense y hágase rico o leyendo al hombre más rico de Babilonia escuchando también audios como los de José Obadilla o Luis Costa o asistiendo a conferencias como las de T. Hart Ecker o las de Tim Robbins necesitamos otro tipo de información necesitamos aprender únicamente del ejemplo de otros que ya hayan recorrido el camino que queremos recorrer no más dentistas sin dientes o profesores de finanzas pobres Steve Jobs decía que lo único que diferencia a un emprendedor exitoso de otro que no lo es, es la persistencia cuando crea que va a desfallecer, escuche audios lea libros y lea biografías de otras personas que hayan tenido los resultados pero sobre todo no escuche consejos de aquellos que no tienen lo que usted quiere recuerde que las mayorías, la montonera solo quiere trabajar para otro toda la vida y jubilarse a los 70 años muy bien me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista recuerda visitar nuestro sitio web www.experium.es hasta la próxima hasta la próxima Gracias.